¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡A la ronda! ¡Norote! ¡Aquí la cerrío! ¡Con las palitas a la ronda! ¡Aplausos para los chicos que dejaron a mamarita! ¡Toy, doy! ¡Tas, das! ¡Toy, doy! ¡Tas, das! ¡Pin, pin, piñón! ¡Pin, pin, piñón! ¡Pin, piñón! ¡Pin, pin! ¡En familia! ¡A la ronda! ¡A la ronda!